...violó, le dejó caer una piedra en la cabeza y luego la quemó, no es lo que... Y tenemos jueces cobardes que no quieren ver fotografías, porque si es que es mucha sangre, pues entonces dedícate al derecho laboral, derecho a... y no hay sangre, el derecho penal es sangre, lamentablemente. Y tenemos en la Ciudad de México jueces cobardes que no quieren ver fotos. Y ahí viene el sistema garantista, perdónenme que me emocione o me enoje, pero viene el sistema garantista donde... ¿Le respetaron sus derechos, señor? Bueno, usted tiene derechos, sí, pero debería llevar lo que hizo tu angelito, que cuidas, para ver cómo toda la víctima, la familia, los hijos huérfanos, las madres, que es un problema antinatural, ustedes saben, que la mamá se le muere el hijo, es antinatural y es el dolor más horrible que puede presentar la madre o el papá. Entonces, eso es antinatural, no se puede morir el hijo, teóricamente, el papá no puede enterrar al hijo, pero sí se hace con la impunidad y el delito, entonces... Y tenemos esos jueces que, no, 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 no pase fotos, nada más que nos diga si el pelito no puede enterrarse. Entonces, lo vas a dejar libre, porque va a decir que el policía lo agarró, que entonces el policía lo apretó más de lo delito y va a salir, como siempre sucede. Ahí en el Torito tenemos, el Torito pertenece a Recursorio, y ahí tenemos mucho problema de eso. Llegan los que ya son caneros, que son los de cárcel, ya se la saben. El otro día llegó uno bien drogado, por eso tenemos tanta estupidez también con la Secretaría de Gobernación, que dice que hay que aprobar el uso lúdico de la marihuana. Bueno, antes de aprobarlo, vete a leer lo médico para que veas cómo te va a pasar. A mí me ha tocado hacer autopsias de gente que tiene brotes psicóticos por marihuana. Ahorita vamos a ver un caso donde el hijo le da 375 puñaladas a la mano por brotes psicóticos de marihuana. Otro caso que me tocó un estudiante de odontología, se va a CU, ahí en la UNAM, y se evita del tercer piso. Brotes psicóticos de marihuana. Entonces ya quiero ver que la Secretaría de Gobernación vaya a la área de urgencias y esté tratando de evitar los brotes psicóticos y los sujetos. Un marihuana con un brote psicótico suma, mete periódico, va a seguir un arma. Yo quiero ver que los hijos de estas señoras, a ver si es cierto, métete bien, a ver si es cierto, a su salud. Salud. Entonces, déjenme un tantito, voy a reiniciar. Ese es un poquito de la bibliografía, esta es una investigación que se ha hecho desde 2012 hasta la fecha y se sigue recopilando información. Esto es un poquito de lo más importante. Tenemos mucho trabajo.